para presentar a nombre propio de diversos senadores de los grupos parlamentarios un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo cuarto constitucional. Muchas gracias, senador presidente. Cada vez es más difícil vivir en las ciudades. Las zonas urbanas y metropolitanas de nuestro país están colapsadas. Todos los días enfrentamos graves problemas en materia de transporte público, inseguridad, agua, vivienda y sustentabilidad. Un ejemplo claro de ello es la Ciudad de México, Monterrey, su zona metropolitana, León, Guanajuato y su zona metropolitana, o bien la propia Ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana. El crecimiento de nuestras zonas urbanas ha sido poco planeado y sin visión sustentable de largo plazo. Ya no hay tiempo para seguir creciendo bajo este ineficaz sistema. Este crecimiento desmedido está entorpeciendo el desarrollo económico, la movilidad social y la calidad de vida de los millones de ciudadanos urbanos. Todos los días se pierden hora hombre en los traslados y esto cuesta no solamente muchos millones de pesos, sino también significa el desgaste para los seres humanos. Por lo tanto, el problema no es menor. Más de la mitad de la población mundial es urbana y en México el 78% vivimos en ciudades y la cifra crece. Además, México cuenta con 59 zonas metropolitanas, 22 ciudades medias y 10 ciudades grandes, además de albergar una de las megalópolis más importantes del mundo. A pesar de la gran inversión pública o privada, no se está generando un mayor bienestar para la población urbana. Por el contrario, se compromete la capacidad de brindar los servicios básicos poniendo en riesgo las finanzas públicas locales. Hay que decirlo con claridad. El desarrollo de infraestructura, equipamiento y servicios eficientes y suficientes son ilusorios si no hay una adecuada planificación del territorio y de sus recursos. Necesitamos con urgencia generar las condiciones necesarias para revertir la pobreza, la inequidad y prevenir el delito y combatir a la criminalidad y la violencia que es una constante de todos los días. Es urgente establecer en México el derecho a la ciudad en el marco constitucional para promover ciudades más eficientes, resilientes, diversas y sustentables. El derecho a la ciudad permitirá desarrollar políticas y acciones para elevar la calidad de vida y garantizar las oportunidades y libertades de las personas que hoy habitamos en las ciudades. El derecho a la ciudad significa tener ciudades en las que se puede vivir dignamente con distribución equitativa del trabajo, salud, educación, vivienda, recursos públicos, participación y acceso a la información. Este derecho tiene como finalidad alcanzar ciudades prósperas donde sus habitantes puedan ejercer a plenitud sus derechos generando comunidad y cohesión social. Es urgente que la gente sea dueña de sus ciudades y no que las ciudades nos atrape a sus habitantes. ¿Por qué luchar por el derecho a la ciudad? Porque genera inclusión y cohesión social frente a la fragmentación, la desigualdad y la segregación. Propicia seguridad pública, seguridad patrimonial ante los riesgos naturales, accesibilidad universal, medio ambiente de calidad, recuperación de espacios públicos, derecho a la expresión pública, a la identidad y a la habitabilidad en la vivienda y en su entorno. Estamos ante la oportunidad de cambiar el rostro a nuestras ciudades para que sean lugares vivibles, productivos y competitivos. A nivel internacional se han hecho diversos esfuerzos por fijar el contenido y alcance de este derecho a la ciudad. Tal es el caso de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 2004 dirigida a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocer este concepto en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. El derecho a la ciudad debe ser el de su fructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad y justicia social. El derecho a la ciudad es el epítome de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en los diversos tratados internacionales y en nuestra Constitución. Actualmente se desarrolla la Reunión Internacional de Hábitatres en Quito, Ecuador, por lo que es el momento óptimo para revisar nuestra política urbana. El derecho a la ciudad debe ser la base conceptual de estas discusiones internacionales. México impulsa este derecho en la nueva agenda urbana y en congruencia debemos incorporarlo a nuestro marco normativo. Esta iniciativa se une a los esfuerzos de México de mostrar ante Hábitatres un marco legal moderno con la recién aprobada Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la de registros públicos y catastros. Por todo lo anterior se propone adicionar un párrafo al artículo 4º constitucional en el que se establezca que toda persona tiene derecho a la ciudad, entendido como el usufructo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, inclusión, equidad, justicia social y participación ciudadana. El propósito es que la ciudad sea para todos como un derecho legal. Tenemos derecho a la ciudad sin discriminación por género, edad, condiciones de salud, ingresos, etnia, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural. Desde el inicio de la presente Administración Federal se planteó una visión innovadora sobre el desarrollo de nuestro país, sin embargo aún tenemos muchos retos para ordenar a las ciudades y propiciar el derecho a la convivencia y a la conformación de ciudades incluyentes. Elevar la calidad de vida, convivir en paz, con tranquilidad, con certeza y con prosperidad es el camino que todos aspiramos. El futuro ya nos alcanzó y no tenemos más tiempo para cambiarle el rostro a las ciudades. Estamos ante una emergencia que no distingue ni siglas ni colores. Debemos todos actuar. Por eso agradezco el apoyo y sensibilidad de los 40 senadores que respaldan esta iniciativa y que la enriquecieron. Quiero reconocer que también dentro de los 40 senadores que respaldan esta iniciativa que la firmaron, reconozco a los coordinadores, al senador Emilio Gamboa Patrón, al senador Carlos Puente, al senador Fernando Herrera y sin duda también al senador Miguel Barbosa. Muchas gracias y es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. Turnes a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Primera.